Este es un estreno para mi compadre Rulo Mix Ata Cuernavaca Morelos Esto es Cantombe Y vamos a bailar Cogua Muchachita pretenciosa Mas caminando así Y cuando caminas todos te silban sin parar Eres muy bonita, tienes gracia pa' caminar Y una sonrisita que coquetea sin mirar Cantombe Usas mini falda y mueves la cola pa' bailar Y cuando caminas todos te silban sin parar Eres muy bonita, tienes gracia pa' caminar Y una sonrisita que coquetea sin mirar Muchachita pretenciosa, eres panidosa Tus ojitos son coquetos pero preciosa Muchachita pretenciosa, eres panidosa Tus ojitos son coquetos pero preciosa Y esto se va Para Leobardo Hernández Los ricos son coquetos pero pretenciosa Los ricos callejero El divino Goza Goza Muchachita pretenciosa, vas caminando así Y cuando caminas todos te silban sin parar Eres muy bonita, tienes gracia pa' caminar Y una sonrisita que coquetea sin mirar Cantombe Usa mini falda y mueves la cola pa' bailar Y cuando caminas todos te silban sin parar Eres muy bonita, tienes gracia pa' caminar Y una sonrisita que coquetea sin mirar Muchachita pretenciosa, eres panidosa Tus ojitos son coquetos pero preciosa Muchachita pretenciosa, eres panidosa Tus ojitos son coquetos pero preciosa Y una sonrisita que coquetea Tus ojitos son coquetos pero pretenciosa Gracias.